Bueno, para controlar la perita, primero necesitamos una buena sensibilidad, una adecuada. Yo digo que de preferencia sea una alta. Te dejaré un link en la descripción para que puedan conseguir su propia sensibilidad. Que es el video de Outshot, que te dice cómo conseguir tu propia sensibilidad. Ahora, el ejercicio que hago es lo siguiente. Vengo, disparo, desheo, salto, disparo, desheo, salto. Intento hacer flicks. Así se pueden practicar los tiros a larga distancia sin flicks. Bueno, parece que sean dos tiros. El de larga distancia, que es el más fácil, entre comillas. Y el de corta distancia, que es el más difícil. Para practicar los de corta distancia necesitamos entrar a una deathmatch. Ya que ahí la gente te va corriendo y según el ángulo que sales, tú le disparas. También vamos a aprender a controlar el tiempo de recuperación del arma de cuando te mueves. Porque mira, si yo me muevo y paro hay un tiempo de recuperación para volver a disparar. Voy a disparar antes de que se romp... La bala se fue para abajo. Ya está quieta, pero... La bala se fue para allá. Ahora voy a dispararlo bien. Bueno, falló el tira, pero se disparó bien. Hay que aprender a taimear este tiempo de recuperación. Bueno, ya en el deathmatch, procura ir solo para el tono o el arma que vas a querer planear. ¡Dominación! Ahí, un outshot practiqué. Estoy practicando tiros, flicks, quickshots, etc. Esta es una de tiro largo. Esta es una de tiro fuerte. Esta es una de tiro fuerte. Esa es una de tiro fuerte. Esto es todo, creo. Para poder practicar el Operator. Muchas gracias. Lucha!